Bueno, pues estamos iniciando esta emisión de al aire, no todos, porque Vero no ha llegado, estamos iniciando esta emisión de al aire a través de... a las 3. A las 3, ¿verdad? Sí. Ok. Esto que es al aire... Son 3, 4, ¿no? Pues ya vamos para 3, 5. Ah, híjole. Ya sabes, empiezas como mamá, ¿no? Ya van a dar las 4. ¿Qué hora es? 3, 20. No, sí, ya van a dar. Oye, y si yo hubiera llegado tarde, ¿qué castigo me hubieras aplicado? Ninguno, te estaría dando lata exactamente igual que lo estoy haciendo. Sí, porque además seguramente habrá algún tipo de explicación, ¿no? Ok. ¿Y tú y yo llegamos en helicóptero o...? Es donde viene uno que... a ver, es que fíjate que... y que nosotros veníamos en avión. Inauguramos una ruta nueva, ¿no? Sí, a verlatan, exactamente. Entonces tendremos que aprovechar el momento que la vida nos brinda. Es que había mucho tráfico. Para, sí. Ese va a ser... Sí, 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 para en lo que llega Verito. Que dijo que ya venía, ¿no? Pero bueno, también dijo que llegaba a la hora del programa. O sea, y te dijo, llego... Llego, voy a llegar... Rayando. Rayando. No, les vamos a poner al Gabo. Sí. Ahí está. Ahí está, mira. Vamos a poner el suplente de Verito aquí. El, el, el... Ah, no se puede. No se puede. Para que el Gabo diga... Ahí está, ahí está el suplente. Presente, presente una canción. Sí. Al estilo tropical. Ándale. Grupero el Gabo. Son bonitas las discusiones con los papás, ¿no? Cuando se acaban los argumentos. Ajá. Y, y, y... Y tu papá empieza, no, 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 que no, no, así no, no. Y tú por más que quieres esgrimir uno, ya, ya no hay manera. No, y después ya te zorrajan. Ay, y entonces ya se acaba la discusión. ¿Cómo se llama este? El que, el que va a jugar los sábados. El que va a jugar con nosotros los viernes. Vamos, como 16. ¿Cuál es el que va a jugar con nosotros los viernes? Pues este, este. A ver, ¿a cuál te refieres? ¿A Isra? Pues ahí está, ¿ves? Nomás estás tonto si sabías que me refería a Isra. No, no, no lo sabía. Lo tuve que adivinar. Ya me angustié después de escucharlos, todo lo que decía el día. Dije, no, mejor digo que se me pochó una llanta o algo. Estábamos preocupados. Sí, no. Lo curioso es que, pues se me hizo tarde, ¿no? Como ya pudieron apreciar, pero Isra dejó sus intermitentes prendidas. Ah, mira, él llegó a tiempo, pero pues dejó las intermitentes prendidas. Ah, pero ahorita llegó y desconecto. Sí, sí. Digo, batería. Pero te aviso, ¿no? Porque la batería igual hizo. No, está padre porque como llegó desde las dos. Ah, ¿sí? Sí, ya lleva como una hora. Llegué puntual, ¿no? Hora veinte. Eso sí, llegó puntual. Con las intermitentes, pues, pero llegó puntual. No va a haber manera de que salga de aquí. Eso sí. Es para decirle, ya llegué. Y luego lo que se le baja la batería. Y va la agencia. No, no, no. Ah, por cierto, saludos a la gente de la agencia de... A la gente. A la gente. De la agencia Nissan, de Gelópolis, a Armando y a Daniel Contreras, que es... Me equivoqué el nombre del pasado. No. Qué feo, ¿eh? Pero le dije... Ay, andas de que da bien, pidiendo un descuento a cambio de saludos para que además digas mal su nombre. No, 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 no. No me hicieron descuento, al contrario. Al contrario, ¿te cobraron más? No, me dijeron, mira, hay desprecios de lista y no puedo hacer más. No mereces más. Lo podías encontrar en cualquier lado. Esa era una de las maravillas del bocho. Se te descomponía, te acercabas a un árbol en el camino y ahí encontrabas una refacción para ese coche. No había ningún problema. Te bajabas, así se volteaba la mirada y le caía la pieza. O sea, ibas con tu novia y le decías, a ver, pásame tu bolsa. Y ahí encontrabas algo para arreglarlo. O sea, se rompía el cloche, agarrabas una rama de un árbol y decías... Bueno, el cloche, alguna vez el acelerador. A ver, Isra, ¿tú qué elegirías? Ninguno está feo. No, no, no. O sea, ninguno está poco trabajado. Pero como en los concursos de belleza, ninguno está fea, ¿no? Es que ahí tienen más criterios de calificación. Sí. Ahora, por simple gusto, así, así, si el uno es la que está más cerca de la cámara. ¿Cuántas decenas están poniendo ahora? Dos, tres, cuatro. Y cinco, la que está allá. Al fondo. ¿Cuál elegirías la mejor ganadora, Isra? La cinco. La cinco, ok. ¿Tú, Berito? ¿Cómo dijimos la primera? Uno, dos, tres, cuatro y cinco es la que está más lejos. O sea, Manuel, estás diciendo que yo elija un... Sí, o sea, puede ser un juez. Yo te estoy diciendo que todos se ven iguales. Pero tienes que, a ver, tienes que dar una calificación. Dos, a ver. El dos, sí. Yo coincido con Berito, el dos para mí es el ganador. Y ella también es la que está más afuera de la fila. Sí. Pero no sabemos la misma pose. Porque las demás deben estar ahí también por el mismo camino. Sí, a lo mejor sintió frío en... Ya, Manuel, la hay que dejar en el momento de la foto. Se está ahogando. ¿Alguien que suele hablarse de tú con la crema y nata de la sociedad poblana? ¿Tú te imaginas de alguien hablando con la crema y con la nata? No, y así se dice. Así se dice, ¿verdad? Sí. Hay muchas cosas que así se dicen. Con los Piris Nice también. Con los Piruris de Puebla. ¿Ah, sí? ¿De plano? No, bueno, hay algunos que así también se denominan, ¿no? La gente nice. Sí. La high society. ¿No? Los mis reyes. Oye, Mireia, ¿ya puedes prender el de allá, porfa? Gracias. Si me da un asma o algo así, va a ser por tu culpa. ¿Crees? Oye, ¿sabes qué? He pensado que todos los días debemos cambiarnos todos el nombre para que crean que somos muchos los que trabajamos aquí. No, Manuel. Sí, entonces hoy podría ser Mireia. Allá podría ser Yolanda. ¿Dónde estás? Mira, ahí está Yolanda. Allá podríamos tener a la mujer Barbona. Bueno. Allá, ¿eh? Allá, sí, del otro lado. Allá, aquí, como pueden ustedes ver, funciona el láser. Pues así como que digas, qué bárbara, cómo funciona. No, tampoco. Pero se hace lo que se puede. Alguien que te diga, no te quedes en la casa tan solita. Vamos a misa, niña bonita. Porque la pena ya se nota en tu carita. Vamos a misa, niña bonita. Pídele a Dios que pronto te ilumine, que de una vez tu pena se termine. Pídele a Dios que pronto te ilumine y que de una vez tu pena se termine. Ponle una velita al santo del amor y pídele un novio, pídele un novio. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¿Cuándo está el leque? ¡Se quedó hermoso! Y llega tu sirviente. No, mira, no, el vainazo no lo baila. No, y llega tu sirviente. Y en la misa roga el señor. ¡Mira el novio! ¡Mira el novio! Deja de llorar, no pierdas la paciencia. ¡Mira el novio! ¡Mira el novio! ¡Mira el novio!